Es que causaron bastante controversia y preguntándose qué es lo que está pasando y es que en el río Darling en Australia mil millones prácticamente de peces aparecieron muertos y es que vamos a ver las siguientes imágenes y explicarles por qué sucedió esto así que veamos y ustedes opinen todos los que están conectados a través de Facebook así que veamos Millones de pescados salieron a flote en la superficie de este río Natalie de Darling en Australia y se estarán preguntando qué es lo que está pasando y es que se trata de que hubo una ola de calor en este país y también se lo que la autoridad mencionaba que había poco oxígeno en el río Hay muchos mitos con respecto cuando los animales aparecen muertos de la nada en diferentes arrecifes en diferentes ríos, en diferentes mares y es que muchos mitos es de que va a haber tsunami va a ocurrir alguna tragedia Nayiri porque la verdad es que son las primeras imágenes que yo veo que salen millones tras millones de pescados Y es que el mayor problema que se decían es que se debe al medio ambiental y como les repetía se dice que se trata de una ola de calor y el poco oxígeno que había en el río de Australia son millones de peces, millones todavía no hay la cantidad exacta sino que dijeron millones de peces porque estaban recogiendo una de las cosas que le llamaba la atención era el olor que estaba saliendo del río personas cercanas a este río decían que es lo que estaba pasando y al momento de llegar a la orilla se vieron que miles de peces estaban y como también personas en lancha en lo que es la mitad del río iban apartando los peces entonces estuve viendo ayer o bien hoy en la madrugada que también ya las autoridades están recogiendo esos peces porque es una contaminación entonces vamos a estar pendientes en esta noticia porque estaba recordando, no sé si te recordás también de que en China y en diferentes países tuvieron de los animales que daban círculo vueltas y es que se relacionó a una bacteria que ellos estaban adquiriendo entonces ahora esto es algo problemático o bien que está llamando la atención de muchos como a nosotras también que nosotros se lo estamos compartiendo acá así es, pero cambiando totalmente de tema volvemos siempre a lo que es el amor por los animales Nayiri y es que en este caso no fueron gatitos quemados en este caso salvaron a un gatito yo creo que las personas que vieron el primer video que les trajimos aquí a lo viral en las redes sociales deberíamos de reflexionar un poco y ponernos la mano en la conciencia Nayiri de que si vemos un animal en peligro no importa de qué tipo sea, bueno, a menos que no sea un animal peligroso simplemente poder rescatarlo y es que vamos a ver a continuación